Hola, bienvenidos a Vélez TV, programa oficial del Fortín. La gente de Vélez empieza a llegar a la cancha Blue Boys. Nosotros nos acompañamos en los micros con una cámara, vivimos todo el trayecto del José Malfitani hasta Lillas Malvinas para acompañar al equipo de Ricardo Gareca y vivir otro partido clave en el futuro de campeonato del Fortín. Todo el viaje más el partido frente al árbol lo vas a estar viviendo en Vélez TV, como también una nota especial con los máximos ídolos del Fortín, el Turu Flores, gran goleador en la década del 90, hoy colaborador directo de Ricardo Gareca en el armado del equipo en estos cuatro años, ayudante de campo, dos títulos junto al Tigre, estaremos compartiendo una nota del pasado, presente y futuro del Turu Flores. Eso y mucho más con Entrada en Mano lo presentamos en Vélez TV que arranca así. Estamos acá en el complejo de Vélez de estacionamiento. Estamos esperando que salgan los micros. Estamos yendo para Floresta. Al Cajón de Manzana del Boyce. Nuestra lasaña es lograr el campeonato, faltando tres fechas. Y estamos esperando ganar, se sabe que es ganar porque lo necesitamos. Queremos saber cómo va a seguir Lanús, espero que pierda. Y ya dirigirnos directo a ser campeones. Bueno, tú le voy en tu rol de ayudante de campo, ¿pero te acordás el primer día que pusiste un pie en Vélez? Tendría unos nueve años. Estaba jugando en Estudiantes de Buenos Aires y todavía no me daba la edad para jugar en Vélez porque antes era pre-novena y una división más. Y vine a jugar con Estudiantes, un amistoso, con un año más grande. Yo soy 71, vine con las 70 de Estudiantes. Y bueno, a partir de ese amistoso me llamaron para que venga ya a entrenarme. Y a los pocos meses ya empecé a jugar con una división más grande. ¿Vos siempre tenías en la cabeza llegar a Vélez? Sí, porque yo soy, digamos, de casero. Viví toda la vida en Frente de la Cancha, Estudiantes de Buenos Aires. Y me quedaba muy cerca y mi viejo nos traía a ver a Vélez, ¿no? Y era un sueño poder venir a probarme acá. Pero era chico, me encantaba estar ahí en Estudiantes con mis amigos. Viví en Frente, imagínate que tenía todos los amigos del colegio y de ahí del club. Y me costaba venir a entrenar acá, sabiendo que no podía jugar, ¿no? Porque era un año más chico y bueno, ya habían arrancado. Vienen a apostar, ¿no? Claro. Pancho, debut soñado en la selección con Brasil, ¿no? Sí, es quizás el partido que todos imaginan, ¿no? Es un clásico, es el rival de siempre junto con Uruguay. Pero ya, digamos, ya cumplí un sueño con el solo hecho de jugar con la camista de la selección, más allá del rival. ¿Quién te avisó de la convocatoria? Mariano Armentano. Bueno, fue el partido que convoca en el vestuario. Estábamos ahí, la verdad, bastante calientes, bastante enojados. Y vino Mariano y me dijo que me tenían que presentar el lunes a la tarde en Fe de Ezeiza. Y bueno, en ese momento había seguido con bronca, pero también me dio mucha alegría. Fuiste una linda bandita de Vélez, ¿no? Cuatro ahora, uno como el Burrito Martínez de antes. Sí, sí, sí. Estuvimos compartiendo ahí, sobre todo con el Burro, que hace mucho no lo veía. Y bueno, siempre tengo una amistad con él y siempre es lindo saber de él, de su familia, de cómo él está yendo allá. Y bueno, después estaba en la pieza con Iván, que es un personaje, siempre la pasa a mí. ¿Cómo fue la entrada de Ezeiza? Porque la otra vez Gino nos contaba que vos quién sos, lo anotaban, como que era medio particular. Me fui a la casa de Seba Dominguez, mañana a la tarde, digamos, y de ahí fuimos juntos los dos. Dejé mi auto en la casa de él y fuimos los dos en el auto de Seba, para no caer solo. Y también estaba Iván esperándonos allá para tampoco caer solo. Pero no, entré y tenía mi canazo y con mi nombre, conocí a alguno nomás de haber jugado en contra. Pero después, la verdad que hay un muy lindo grupo y te vas adaptando rápido. ¿Te guardaste las camisetas? Sí, las dos, las dos. No las quise cambiar porque, bueno, sentí que era una ocasión especial, era mi debut, así que me guardé las dos camisetas. Contame el primer viaje que se te venga a la cabeza y por qué. Alguno que otro de alguna vuelta olímpica, cuando volvíamos de la cancha de Arsenal, yendo para el lado del obelisco. Ah, y cuando estábamos campeonando que íbamos a Colón, 25 metros de Chevalier. Aparte los coches particulares y los coches escolares. A Boca fui de noche y la fue la primera vez que conocí la bombonera y estuvo bueno porque, aunque sea una, sea horrible la cancha, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Me fui a La Plata diciéndole a mi viejo que me iba a lo de un amigo. A Gimnasia de Cujuy, ganamos 1 a 0, gol de Rolly Zalat. No, por el viaje, por las paradas en Salta. Y también algún que otro viaje a Rosario, Santa Fe también, que son otro tipo de colectivos, pero bueno, también se disfruta porque la gente va con muchas ganas de pasarla bien y todo. Estamos en los micros con toda la gente de Vélez y vamos a la cancha de Alboa. Vamos por la ilusión que tenemos todos. Cuanto más lejos estamos, lo vivís mejor porque ves las camisetas de Vélez en otro lado y te llena de emoción eso. Cuando te ficharon, dije bueno, ya estás en la novela. ¿Qué fue para tu vida? No, una alegría porque mi hermano había estado unos meses antes que se vino a probar y quedó. Mi hermano estuvo, hizo inferiores. Era muy chico y lo único que quería era jugar y me sentía, en ese momento me parecía que era el mejor de todos. Entonces, no era que decía, uy, si vengo y me va mal, me echan o no voy a estar. No, no. Tenías la sensación de que te sobraba. Venía y me quedaba. Y bueno, ya fui. Y así fue porque aparte con una división mayor, ¿no? Ya de pre-novena o novena, de seis, ahí ya te meten de seis, ¿Vélez? Sí, sí. Yo cuando vengo acá, bueno, Chacon Berra y Nessi como central. Sí. Jugaba de dos o de seis. En las inferiores lo mismo. Llegué como central a jugar en tercera mucho tiempo. Me llevaron a una pretemporada, Willington era el entrenador de la primera y me llevó a una pretemporada en Córdoba como central. Yo jugué toda la vida de seis o de dos. Me iba bien, era capitán. Me habían llevado con la primera a hacer la pretemporada. ¿Estabas ahí? Estaba ahí, ya estaba para debutar. Llega Héctor, Ventrón, y me dice no, no, no quiero que juegues más de central. En un amistoso con Chicago, jugando de central, me la da el arquero, quiero salir jugando, me roban la pelota, gol. Me dijo de todo, así que imaginate que en la siguiente jugada lo mismo. Me dan la pelota, quiero salir jugando, la meteo uno, la meteo dos, el tercero me la sacó, estaba en contragolpe, casi gol. Bueno, me dijo, en el medio del partido, me dice vení, anda a correr por alrededor de la cancha. Y bueno, me dice tres vueltas y me dice, termina la práctica, el amistoso terminalo, pero a partir de mañana ya vemos si vas a jugar de cinco, si vas a jugar de diez, te vamos a ir bien. Maestro, ¿qué prepararon para comer ahí? Chorizo, hicimos unos chorizos, una morcilla, pollo, una parrilla. Seguro bien, a la parrilla no se toca igual, ¿no? No, no, nada, los chorizos no se tocan. Gracias. La verdad es una alegría enorme de poder ver después de un montón de años, jugadores que jugaron nada, creo que no han jugado ni un partido en primera, pero los recuerdo con mucho cariño. Este grupo, ahora que había mucho que no los veía hace como 20 años. Yo creo que Bartel, en facha, 20 años, yo creo que se fue de acá y lo vi en televisión, pero de verlo personalmente no lo vi más. Azevedo, Azevedo me sorprendió. Lo toqué así, digo, me cierro esto. Y bueno, y hoy gracias al doctor Damiano que organizó todo esto, me pone muy feliz, me pone muy feliz porque yo fui muy feliz durante ese año de poder dirigir a estos monstruos. La idea yo la voy a tirar ahora a ellos con otras categorías, inclusive con ellos también. Tras ser el segundo viernes de noviembre, instituirlo como día del encuentro del futbolista amateur de Bello. La categoría de lujo era esto. Estos fueron campeones del mundo, la mayoría, ¿no? Era una categoría impresionante con, por ejemplo, el Cholito Poce, que es 75, con Maurito Cantoro, 76, con Federico Dominguez, 76, con Méndez, 77. O sea, había un grupo impresionante de jugadores que después, bueno, vemos los frutos que dieron, lo que le dieron a Vélez, ¿no? El amor por el fútbol y por el hecho, por la idea o las ganas de querer jugar en primera siempre estaban latentes. Y el grupo este que se había armado fue espectacular. Acá era como verdaderamente dirigir una primera división porque, bueno, tenía sus mañas también porque ya se sabían que eran buenos jugadores y muchos de esos estoy seguro que sabían de que iban a llegar a primera porque la tenían clarísima. No, la verdad que era un grupo muy gracioso, con grandes jugadores. Algunos tuvimos la suerte de ser la primera. El rifle era un muchacho muy desganado, pero tenía unas condiciones que Dios lo tocó con la varita, pero se olvidó de tocarlo acá. Vos sabés que miro el arco, los golazos que hiciste, porque según la característica del turno han sido los golazos. Gol bárbaro frente a Brasile en Amalfitán y le dirigiste a Begrano a la barre que fue casi a mitad de cancha, talleres. Hay alguno que sale tuyo y decís, a mí me gusta este porque en realidad tu carrera está hecha de golazos. Son pocos las que la tuviste que empujar. Sí, bueno, Bianchi también, ¿no? Como el tema del cabezazo me decía. Los goles valen lo mismo empujándola abajo del arco que gambeteando a tres o cuatro para ser goleador. Valen lo de penal, lo de cabeza. De tiro libre tengo, sí. De zurda. De zurda, sí. Porque me mandaba los córner con las dos piernas, además. ¿Eso cómo fue? Eso se lo debo a mi viejo y a mis tíos, porque son todos zurdos en la familia. Todos, hasta mi hermano, hasta mi hijo, uno de mis hijos es zurdo. Me acuerdo que ahí en Caseros, adelante de casa, estaba el taller de mi viejo con los hermanos, con mis tíos. Y bueno, estaba la parrilla al lado, que quería comer un choripán o algo. Entonces me cargaban, que era un choripán, bueno, patea de zurda. Yo era derecho. Sí. Así que me hacían patea de zurda, imagínate, 100 tiros antes de comprarme el choripán. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya termina VNSB con esta alegría que tenemos todos los venezanos. Fue victoria en Floresta frente a Ullboy. Ha ganado el equipo de Ricardo Gareca hasta lo más alto de la tabla. No vamos a escribir la palabra todavía. Pero la tenemos, la lapicera está en mano. Quedan dos fechas y completamos esta palabra. Nosotros nos aferramos al paso a paso que impone el Tigre Gareca que en un ratito dejará Floresta junto a los jugadores en este micro y nos llevará por ahí a la ilusión de otro título. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más VNSB cuando el equipo de Floresta Gareca enfrente a Unión.